Junto al lago salado del bebedero Tuvieron tres cuyanos, un entrevero Tuvieron tres cuyanos, un entrevero Uno era Mendocino, el otro puntano San Juan y Noel, tercero de los hermanos Se oyeron lindos gatos viejas donadas Amigos de las cuencas no digo nada Amigos de las cuencas no digo nada Y aunque se condujeron con mucho tino Sobraron las canciones, no alcanzó el vino Amigos de las cuencas no decir nada